Primero, muchas gracias a los aficionados de Las Seras, les agradezco mucho por el MVP y también gracias a mis compañeros por ayudarme a marcar estos goles, porque sin ellas no puedo conseguir estos goles y mi mejor partido espero que no es eso, espero que pueda tener más partidos y gracias a todos los que me han hecho. Un gran agradecer a todos los demás, por el apoyo que me han hecho sus superes y gracias a todos los superes y por eso no me han hecho los superes y sin ayer, porque sin ayer no me han hecho estos goles. Si, dos goles muy impresionantes, muy buenos. No sé cuál era el mejor. El más importante es que hemos cojido los tres puntos y espero que el gol en Aries también. ¿Quieres dedicar estos goles a alguien? Sí, estos goles son para mi madre. Para mi madre que quiero mucho. Estos goles son para ella. ¿Y a Timitana un bus de Inagrafo para Parapoli? ¿Y sobre Valdigo contra Aries? ¿Cuál es tu comento? ¿Sobre qué? Sobre Aries, ahora, el partido que viene. Ahora estamos fútbol en Aries. El equipo está trabajando muy bien en el entreno. Y ahora no hay que hablar mucho. Ahora el domingo en el campo. Estamos muy contentos en este campo, trabajamos muy bien. Creo que no tenemos mucho tiempo, necesitamos enseñar cosas en el país. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.